Hola, buenos días, buenas tardes, mi nombre es Yesenia Peña y estoy súper emocionada, súper, súper contenta porque lo que aprendí hoy, mi vida, mis pensamientos cambió radicalmente y desde hoy sé y confío en mí y en toda la gente que me ha ayudado que me voy a hacer millonaria estoy en un proceso de hacerme millonaria y estoy feliz porque Gano Life, sí paga y estoy feliz porque Gano Life